Pero como me hablas? Uh, 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 uh Se viene conmigo al calabozo pero ya Hoy ha venido la maldita policia a la maldita Maximo House Para detener al calvo y llevarlo a la carcel Hoy vais a ver absolutamente todo lo que ha pasado con el tema Después de la muerte de Ari La verdad es que lo estamos pasando un poco mal Pero bueno Pero bueno, yo empece el dia enseñandole a Max como nadar Vais a alucinar con el maldito resultado Porque es la primera vez que nada en la maldita piscina Vente, 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 vamos a por Max Sí, sí, nos volvemos a meter Correr, correr, correr Correr, correr, correr Fronera, te vamos a enterrar, ¿vale? Como si fueras un perro Algo como el propio perro Joder, macho Esto no puede ser, Fronera A ver, ¿qué le aguanta más hostias? Tú o un ruso Un ruso, un ruso, un ruso Max, Max, ¿dónde estás? Max, ¿dónde estás? Max, ya has pasado, chiva Sigue ahí estando Es que el perro, lo que pasa es que como el de Siberia Es la de la parte más fría de Rusia Que es muy listo Y es que se pone básicamente en el cristal Más frío de la casa para que tenga fresquito Max, eres tú un perro muy listo, ¿eh? Eres un listillo, tú Y te gusta mucho jugar a la pelota De hecho, me ha destrozado la maldita pelota Con la que juega a tenis Muchas gracias, Max A ver, a ver, precioso ¿Te levantas con nosotros o no? Que vamos a ir a nadar Y a hacernos un baño Y a pegarle calcetines en la boca a Fronera ¿Te apetece? ¿Sí? Sí, 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 te apetece ¿Vamos o no, Max? Y la pelota también, vale La verdad es que creo que va a ser uno de los momentos más nerviosos Los cuales he vivido con un perro Porque básicamente es que nunca se ha metido al agua Y lo vamos a tener que enseñar en este vídeo Prepárate para tu primer baño, hermano Max, tiene una cara ahora mismo de dejarme en paz Quiero morirme Max, ahora mismo vas a salir a tu parque de diversiones libres a Willis Vale, vamos a entrar poco a poco, ¿vale? Y te voy a enseñar lo que es el agua, ¿vale? Mira, Max, esto es el agua Esto es el agua, ¿vale? Ya está, ya está, precioso Vale, ya está Apoya los pies aquí Y aquí estás bien O sea, aquí, aquí fijaros que le gusta estar O sea, está tranquilo, está fresco De momento está bien aquí Le gusta el agua Ahora, Max, vamos a pasar a una parte un poco más onda, ¿vale? Al segundo escalón Vale, aquí yo creo que se va a poner un poco más nervioso Vale, Max Yo te sostengo, vale Está tranquilo, ¿eh? O sea, me sorprende que el perro esté tranquilo Y le guste el agua Porque normalmente los perros quieren salir Pero además como que le gusta el agua, ¿vale? De momento lo estoy sosteniendo yo Pero ¿qué pasa si lo dejo? ¿Vale? Se va Vale Max ¡Hola! Te tengo que enseñar a nadar Mirar dónde se ha metido A ver, Max Tranquilo Vale, tranquilo, vale Aquí yo creo que se va a poner más nervioso Porque es que es normal Porque no toca el agua Pero tú tranquilo, Max ¿Vale? Ahora está bien Ahora mirad Que no está tampoco tan nervioso Y eso me gusta Porque Max es un perro muy nervioso Y le gusta estar fresquito Pero tienes que empezar a nadar, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña prueba Justamente aquí Donde toque, ¿vale? Te voy a poner aquí, Max Bien, ahí, ahí, ahí Con las patitas Con las patitas Con las patitas Bien, bien Ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Ahí está bien Así es como Supongo que los perros Tienen que enseñarse a nadar Ahí, ahí ¿Veis? Le está pillando Le está pillando O sea, obviamente se quiere salir ahora mismo Pero tiene que aprender a nadar Ahí, ahí Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Lo están pillando! Mi perro va a ser un gran nadador Me está haciendo súper bien mirarlo Ahora es turno De probar Todo lo aprendido Y lo vamos a dejar aquí Muy cerca de la orilla Para que si pasa algo Pues lo pueda coger Y lo pueda sacar Vale, Max Te voy a soltar, ¿eh? Tres, dos, uno ¡Eh! 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 ¡Bien, Max! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Precioso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mirad! ¡Está todo mojado! Lo has hecho súper Porque es súper bien precioso O sea, para ser la primera vez Que nada, lo ha hecho de maldita maravilla Y después del maldito baño de Max Estaba tranquilamente yo en el baño Y Max empezó a mear delante mía Vais a flipar con el clip Pero antes os quiero decir una cosa súper importante Y es que no olvidéis suscribiros Al maldito canal porque es súper importante Porque Youtube ya no va a mostrar Mis vídeos a la gente Que no está suscrita Es decir, actualmente hay un 50% De la gente que ve los vídeos que no está Suscrita, por lo cual a toda esa gente Que no está suscrita, a lo mejor ya no le aparece El vídeo mañana, porque ya sabéis Que subimos diario, por lo cual de verdad Suscríberos ahora mismo que tenéis la oportunidad Es totalmente gratis, cuesta 0€ Y veréis absolutamente todas las locuras Del Tito Harta Muchísimas gracias Max, de verdad no hay otra forma mejor Que empezar el día literalmente me ando en medio Vale, vale, está ahora mismo en el micrófono de la cámara Esto es lo que os quería decir, o sea Iba a subir a la maldita plaza de arriba Para enseñaros que Blue estaba maldita mente suelto Y viene hacia mi cuando Max se está pegando En plan, ¿en qué planeta estamos viviendo? O sea, literalmente es que estaba volando Por el medio de la maldita casa A ver Blue, ¿en qué momento se te ocurre? ¡Ah, ah, 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 ah! No me muerdas, no me muerdas No me muerdas, no me muerdas ¿En qué maldito momento se te ocurre Irte volando de tu maldita jaula Y estar ahí por el medio de la maldita casa? Que no te voy a dejar ¡Ah, ah, 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 ah! Cabroncete, cabroncete Es que duele, eh No me muerdas, eh No me muerdas, no me muerdas Métete dentro No, 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 no Métete dentro Métete dentro Es que claro, es normal Resulta que hay una persona Muy inteligente Que acaba de romper la maldita jaula Y claro, aquí hay un huecazo impresionante ¿Quién es el tonto que ha hecho esto, tío? Es que es para coger Y para enterrarnos debajo De una basílica de Jesucristo, tío Pues nada Arte ingeniero recién levantado Solucionará este problema Y después de eso Pasó una cosa con la policía Que vais a flipar Vale, están ahora mismo picando la casa Y es un maldito policía, Fran Vale, pero que lo... Vale, recapitulamos ¿Qué hemos hecho? Que yo sepa nada Igualmente voy a cogerlo ¿Hola, buenas? Sí, dígame Vale, vale Pues vamos para arriba La maldita policía de Barcelona Está aquí ¿Y quiere que salgamos a la puerta? La policía ya ha venido varias veces Pero es que nunca hemos podido grabar Lo que viene a ser la cara de un agente No sé si me tirarán Este vídeo si me lo mostrará la policía Es que puede pasar cualquier cosa Pero tú, Fran, era Yo grabo todo, bro Tú graba desde aquí Como si no estuviera pasando absolutamente nada Pero tú graba desde la cara, ¿vale? Vale Suscribiros al canal, por favor Y darle un pedazo de la iglesia Si podemos llegar a 50.000 likes Es real, baja la cámara Hola, buenas Como sabía que ibas a salir grabando Me voy a quitar la placa Vale, vale, vale No te preocupes que de todas formas Se te censurará la cara Se tiene que entregar el calvo ¿Cómo que se tiene que entregar el calvo? Sí, bueno, ya te lo dijeron por teléfono Y vengo a buscarlo Y es verdad que el otro día Me llamaron y me dijeron Que alguien había denunciado al calvo Pero claro Nadie de la casa ha denunciado al calvo Es imposible O sea, yo no sé de dónde sale esa denuncia Pero nosotros no hemos hecho absolutamente nada Mi superior me ha dicho Que me tengo que llevar al calvo hoy Sí o sí O sale él O si no tendré que entrar a la fuerza Vale, vale, vale Pues voy a hablar yo con el calvo Perfecto, me espero aquí Pero no tengo mucha paciencia Vale, vale Pues muchas gracias Ahora salimos con el calvo O sea, el maldito policía Ha venido a llevarse al calvo Porque en el vlog de ayer No sé si recordáis el momento Cuando el policía me dijo Que mínimo se lo iban a llevar a la cárcel Durante 24 malditas horas Por lo cual vamos a buscarle al calvo Vamos a decirle que la policía Ha venido a por él Porque el calvo no sabe absolutamente nada Y a ver cómo reacciona el calvo A Náker no se lo quiero decir Porque ya sabéis que el otro día Se peleó a puñetazos con el calvo Por lo cual ahora mismo Si le digo a Náker Que ha venido a la policía Para llevarse al calvo Es que va a coger Vamos, va a sacar al calvo de la caseta Y le va a meter 55 puñetazos Por eso la verdad es que tengo un poco de miedo Porque además Náker está muy cabreado conmigo Porque dice que yo estoy a favor del calvo Pero bueno, vamos a buscarlo ya Calvito, 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 calvito Venimos a por ti, calvito Bueno, realmente nosotros no No sé si me estás escuchando Realmente es que ha venido una persona Realmente ha venido una organización de gente Que detiene a otra gente A ver, calvo No sé si estás ahí dentro No sé en qué maldita planta estarás Pero te estamos esperando Para que básicamente salgas Porque tienes que hablar con una persona Que no soy yo Calvo, te aviso No quiero utilizar la técnica que utilicé ayer Con los fucking petardos, calvo ¿Qué eres? Vale, por fin Por fin, sales Que estabas durmiendo Pues sí, la verdad Estaba durmiendo ¿Qué pasa? A ver, calvo Tenemos un grave problema Muy grave problema Y no sé cómo decírtelo La cosa es que Hay una persona Bueno, se puede decir que es una persona Pero a la vez Es una organización que empieza por la P Y acaba en Cía Prudencia Prudencia no Se llama policía Policía Y la policía ha venido a por ti, calvo ¿Cómo que policía? Ha venido a por ti la maldita policía, calvo ¿Cómo que policía? Sí, o sea La policía ha venido a por ti, calvo Pues sí, la policía que no estoy Le digo que no estás No está, calvo Vale, le digo que no estás Pero yo quiero que sepas Que ha venido la policía El pavo me ha empezado a amenazar Diciendo que o sales en un maldito minuto O que entra a la fuerza Bueno, me quedo aquí en la caseta esperando A ver qué pasa Vale, pero yo te estoy diciendo Como entre la policía Te arreste Te rompa un brazo Te reviente la maldita caseta Nosotros entramos a la caseta Te vas a joder tú Bueno, ya lo veremos ¿Vale, calvo? Vale, me parece bien Venga, calvo Ahora voy a volver a decirte Un par de noticias, ¿vale? Venga, calvo No sé si estaré haciendo Lo maldito correcto Diciéndole a la policía Que el calvo no está Cuando realmente está No sé si la puedo cagar Ahora mismo a mí En este vídeo Pero bueno, todo sea para vosotros Eh, hola, señor policía ¿Dónde está el calvo? El calvo... Bueno, te quería comentar Que el calvo no está ¿Cómo que no está? Pues el calvo He ido a la caseta No, no está el calvo Ese individuo Siempre está en esa caseta Usted tiene la razón, señor policía Pero es que esta vez Como ayer fue San Juan y tal Y pues le lanzamos petardos No sé si vio usted el vídeo De que había un montón de fuego En la caseta del calvo Y... Vale Pero entonces Usted me asegura De que no está ahí El calvo no está ahí Porque desde ayer Que se fue Bueno, mira Es que no quiero perder más tiempo Que salga el de la casa Que salga Javier Que salga Nacar Sí Y para que quiera hablar usted con alguien Si ya está hablando conmigo Quiero hablar con una persona adulta Que no me haga perder el tiempo Yo tengo 18 años Y le estoy diciendo ahora mismo Lo que hay Que el calvo no está Ya, pero llevo aquí como media hora Me están avisando también por walkie De que tenemos que traerlo ya Yo tengo que cumplir órdenes Lo siento Eh, es que salga Javier Valera Es que si no Yo que sé Me vais a obligar A conseguir una orden judicial Y entrar por la fuerza Vale, pues ahora Señor policía Sale Javier Valera Vale Vale, perfecto No espero mucho, eh Sí, sí No se preocupe No estoy entendiendo nada Porque no quiere hablar conmigo Y quiere hablar con Nacar En plan, no tiene sentido Nacar tiene 21 años Y yo tengo 18 Y yo soy mayor de edad O sea, yo puedo responder Pero no sé por qué está El policía diciendo Que está perdiendo el tiempo conmigo Cuando realmente Él no sabe que el calvo no está Es que no sé si le he cagado Haciendo el caso al calvo Y diciéndole a la policía Que él no está, tío Estoy un poco nervioso Porque siempre cuando viene la policía Respondo yo Porque él nunca quiere salir A dar la cara Por lo cual No sé si se va a enfadar mucho conmigo Eh, ahora Nacar Eh, escúchame una cosa A ver, hay un problemilla Que la verdad es que me gustaría Decirte a la tía Que eres el mayor de la casa Y todas esas cosas Si puedes dejar el móvil Y escucharme La verdad es que No estaría nada mal No me toquéis el móvil Que estoy jugando, bro Tú hablas y yo te escucho Bro, que no Que escúchame Que es una cosa muy importante Nacar Es una cosa muy importante Escúchame una maldita vez Vale, resulta que Bueno, te lo voy a decir un poco Si rodeos Ha venido la policía a casa ¿Por qué ha venido la policía a casa? La policía ha venido Porque se quieren llevar al calvo ¿Cómo que se quieren llevar al calvo? Quieren llevar al calvo Porque el otro día Tú también estabas Que me llamó la policía Diciendo que se iba Que había que tragar al calvo Pero que eso lo sé Pero que tiene que ver Pero si llaman Lo tenemos que entregar No tiene que venir ellos a buscarlo Que sé O sea, ha venido el maldito policía De repente Me ha dicho Tiene que sacar al calvo No sé qué Yo he bajado a la caseta del calvo Y el calvo me ha dicho No, no sé qué No sé cuánto La policía No, no Diles que no estoy He subido Le he dicho a la policía Que no está el calvo Y... ¿Cómo que les dices Que no está el calvo? Que ha matado a tu maldita hija Que ha matado a tu hija Que ha matado a tu hija Nacar, Nacar Escucha Calma, te he llegado una maldita vez Bro, no me puedo calmar El calvo está loco Ha matado a tu hija ¿Quieres saberlo? Si vienen a llevárselos Porque es peligroso Y por eso viene la policía Así que ahora vas a coger Vas a ir abajo Vas a decirle al calvo Que va a ir detenido Y va a bajar el policía Y se lo va a llevar Y si no se lo lleva el policía Me lo llevo yo ¿Te queda claro o no? No ¿No te queda claro? Pues vamos a por el calvo ¿Quieres que baje yo por el calvo? No, es que el policía ¿Quieres que baje yo por el calvo? El policía ha dicho Que quiera hablar contigo Vale, quiere hablar conmigo Vamos a hablar Yo hablo con el señor agente Y se va a llevar al calvo Y si no se lo lleva Ya le digo yo Que voy a estar encerrado en la cárcel Pero por genocidio al calvo Ya te lo digo ¡Cago en el calvo, tío! Lo de decirle al policía Que el cara de un estado Ha sido una cajada Pero bueno, vamos a Vamos arriba A ver lo que le dice La cara al policía Y a ver lo que pasa Aquí se va ligando mucho A ver, ¿qué pasa? ¿Te lleváis al calvo o...? A ver, Javier Es que llevo aquí Como 45 minutos esperando Que salga al calvo Me estáis tomando el pelo Me estáis diciendo Que no está la caseta Que no sé qué Que no sé cuánto Quiero una solución ya Pues la solución Que te lleves tú al calvo Tú eres el responsable De la vivienda Así que si no sale él Me lo llevo yo Yo me lo llevo No, no, no Lo entierro en un bosque No, es que la verdad Que me habéis comentado Todo el rato Que si no sé qué Que si no sé cuánto Lo siento Lo siento Pero es que si no viene él Tendrás que venir tú por él Que te puedes ir, de verdad No, no, no ¿Me estás escuchando? ¿Pero por qué me tengo que ir contigo? Porque es como un seguro Para que veamos Que no nos está tomando el pelo Y que realmente el calvo No está en la caseta Cuando es Yo te estoy dando el permiso Para que tú entres en casa No te estoy diciendo Ni que pides una orden judicial Si yo te doy el permiso No hace falta nada Pero es que si voy a entrar yo Voy a romper la caseta Bueno, rómpala Porque yo la verdad que no De verdad, rómpala Si es lo que hay adentro Pero que yo me quiero llevar al calvo Y punto Bueno, rompa la caseta Se tiene que venir conmigo No has visto la presión Que me están dando Yo te dejaría pasar Pero Arta no quiere dejarte pasar Y él, aunque no sea propietario Vive aquí Entonces yo no puedo hacer nada Si quieres Saca al calvo cuando esté fuera de la caseta Y yo se lo entrego a un comisario A ver, sácame tu identidad No tengo ni ni te lo voy a dar Y salga afuera Bueno, Nacal, ya cálmate Que no, que cálmate Voy a por el maldito calvo, tío Vale, señor agente Espera, esperas así Ahora le sacamos al maldito calvo Pero... No, no, no Vale, vamos, vamos Porque Nacal, ahora mismo Para matar al maldito calvo Nacal, Nacal, Nacal Nacal, Nacal Vale, señor policía Ya estamos yendo, ¿vale? Que sí, hombre, que sí Vale, vamos a ver El maldito calvo, tío Tengo que alcanzar al Nacal Tengo que alcanzar al Nacal Como maldito no es que sea ¡Calvo! A ver, a ver Si, si, si Si me dejes en paz Que lo voy a matar Me has quitado toda la anchichada Que llevaba para matar No, 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 calvo Que no vamos a matar al calvo ¿Estás loco? ¿Cómo que no vamos a matar al calvo? Para que el policía también nos detenga a nosotros Pues que me da igual Pues que me detenga Y me metan en cadena perplejo Cállate, da igual Tú, cállate Cállate porque nos está escuchando El maldito calvo Que está en la casa Pues que me escuche, calvo Cállate, escúchame Vamos a comentar primero el plan ¿Qué coño le vas a decir al calvo Para que salga? Pues nada, no va a hablar conmigo Va a hablar con misil y nuclear A ver, Nacal Es que tú sabes que esa maldita puerta Está reforzada por detrás Mira, mira Mira el refuerzo lo que hago Nacal, ni con los petardos Podemos que estar la maldita puerta Vale, pero no, pero tenemos Dos petardos más fuertes Son mis manos Nacal, Nacal, ser realista ¿Tú en serio crees que con petardos Que son diez mil veces más fuertes Que tus malditos puños No han podido petar la puerta Tus puños, ¿sí? Sí ¿En serio? Sí Piensa fríamente, Nacal Es que no vas a poder hacerlo Bueno, pues te lo demuestro Te lo demuestro No vas a poder hacerlo Te lo demuestro, que me da igual Nacal, escúchame ¿Puedo eso con la cabeza? Es que piensa un poco, tío Pienso un poco Vamos a comentar el maldito rano Es que calvo, bro ¿Qué ha matado Ari, bro? Ya no sé qué pasa Cálmate, cálmate Porque ahora mismo te vas a enchichar Va a pasar algo Y lo que va a pasar Es que tú te vayas a la maldita café Con el maldito calvo Entiéndeme un puto a poco, tío Mira, la estrategia sería brutal Que conmigo te desenfadases Porque es que estás yendo Todo el rato por mí Como si yo fuera el maldito culpable Y te enchiches a muerte, a muerte, a muerte Con el calvo Y empiezas pa, 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 pa Obviamente sabemos que la puerta No la vas a destrozar, Nacal Pero hacer, yo qué sé El intento de pegarle por arriba de la caseta Y yo qué sé Para que salga Una vez cuando salga Lo puedes coger así Y lo llevamos hacia arriba Porque si no la policía Creo que nunca va a poder entrar aquí Porque es que El calvo se va a escapar Por alguna otra parte Por algún túnel que tiene O se va a meter en la cuarta planta Donde la rata se va a esconder Por alguna Alcantirillado Se va a meter en algún túnel De la maldita casa Y se va a ir Y nunca vamos a poder Castigar al maldito calvo ¿Lo entiendes? Así que Nacal Enchichate con el calvo, eh Enchichate con el calvo, eh Vamos, Nacal Enchichate Dale, dale, dale Calvo 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 He traído a mi maldito hombre Calvo Hemos venido Vamos a pegarle aquí arriba Calvo Maldito cerdo Calvo Sal de la maldita caseta Calvo A ver, ¿qué queréis? Otra vez Calvo, yo no voy a hablar contigo Que hable El enchichado de la vida Abre, calvo, la caseta Sal de ahí Calvo, sal Calvo, sal O tumbo la caseta abajo, eh Dame 10 minutitos ¿Cómo que? 10 minutos Va a ser totalmente Va a ser totalmente ilógico Que haga Está muy fuerte esa fachada, tío Tenemos un grave problema Y es que como la policía Coja y entra aquí Y te revienta la caseta Pues nunca la había Si no entro yo, eh, calvo Entonces, ¿qué hacemos? Bro, pues muy fácil Que entre la policía Y se lo lleve a tomar por culo ¿Qué le decimos? ¿Eso a la policía? Sí, que se lo lleven Que hay una caseta, tío Que el pavo no quiere salir Y ya está Y punto Que venga la policía Sí, va a venir Va a venir Va a venir, calvo Va a venir A ver, chicos Calmaros un maldito poco Mirad Vamos a hacer paz Entre las dos partes Calvo, estás dentro de la caseta Entiendo que Después de lo que te hicimos ayer De los malditos petardos No nos quieras ni ver Ni en pintura Nosotros tampoco Pero la cosa, calvo Ha venido la policía Si tú no sales Nos van a echar la bronca a nosotros Cosa que no nos renta Si nos echan la bronca a nosotros Nosotros cogeremos Y le diremos al policía Que tú Realmente sí que estás dentro Porque yo he sido tonto Y he cometido el fallo De decirle al policía Que no estás aquí Sin consultárselo antes a Naka Por esa parte Lo entiendo que me hayas echado La bronca en la habitación ¿Vale? Calvo Ya está, cálmate, cálmate Con la violencia no vas a conseguir nada Estoy muy cabreado, bro Yo no quiero hablar No quiero hablar Espérate, sí Lo entiendo No, porque estoy cabreado Con el loco ese delante Yo no salgo con el loco ese delante Vale, vale, vale Pues ya está Vale, cálmate Pues entonces Calvo, tú estás en la caseta El policía ahora mismo No sabe que tú estás aquí Él se piensa que no estás Porque yo solo he dicho Pero nosotros sí sabemos Que estás aquí Con lo cual yo ahora mismo Voy a irle al policía Y le voy a enseñar la grabación De que tú estás aquí Y a partir de ahí Tienes dos opciones La primera opción Es que literalmente Cojas y salgas tú voluntariamente Ahí la policía Se va a sentir contenta Pero la segunda opción Es que la policía Entre a la maldita casa Te reviente la maldita O caseta Calvo Te voy a inundar la caseta, calvo Dale, dale Échale por arriba Échale por arriba Échale por arriba Calvo Tienes que salir De la maldita caseta Tienes que salir De la fucking caseta Vete por el agujero Bueno, Nacar Tú sigue ahí Yo voy a hablar con el policía Le voy a enseñar Absolutamente toda la grabación Y si el calvo no sale Pues va a ser Su maldito problema Tú sigue ahí Dándole, Nacar Tú dale al calvo Que salga el maldito calvo Por la presión del agua Aunque bueno Creo que le viene bien Porque no se ha duchado Desde hace mucho tiempo Y come muchas ratas Éch, señor policía Éch, una cosa Tira Es la última vez que me cierro la puerta Sí, el calvo realmente está en la caseta Lo acabamos de comprobar O sea, de hecho Está en la cámara Absolutamente todo Todo lo que hemos Me habéis dicho desde un principio Que no estaba Todo lo que hemos grabado Pues está aquí Y pues se ve que el calvo Está ahí Calvo Ven No me lo puedo creer No me haga usar la fuerza A ver, calvo Te tienes que venir conmigo No ¿Por qué? A ver, no me haga usar la fuerza Porque se tiene que venir conmigo Es que acabaremos antes Todo esto Me voy para mi casa A desganchar Que estoy cansado Para haber levantado Por una mañana Y esto A mí me da igual Llevo aquí dos horas esperando Y así te vas a venir conmigo Por la fuerza O depende como tú quieras Es que no voy a perder más el tiempo contigo Y menos contigo ¿Qué te piensas? Que me vas a perder A mí, tú, a mí ¿Pero cómo me hablas así? Uh, 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 uh Ese viene conmigo al calabozo Pero ya Pero ya No me lo puedo creer No me lo puedo creer Calvo, calvo Ya No, eh, calvo, calvo Calvo, calvo Dios, franela Franela El policía se acaba de ir maldita mente Bueno, no me lo puedo creer Qué locura, bro Muchísimas, espero que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Es que el calvo maldita mente Está escapado Así que muchas, espero que muchas gracias Se ha liado mi partísima Yo he sido Arta Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal!